Bienvenida, tome asiento por favor. Hemos quedado sorprendidos con el informe de nuestro compañero Ramiro por los detalles que se dio a conocer ayer, doctor, por favor. Sí, bueno, mire, la Fiscalía General del Estado autorizó y dio una orden a la Comisión de Fiscales para que nos permitan realizar las pericias dentro del cuerpo encontrado en los yungas y cumplir con el ADN. Lamentablemente, la Comisión de Fiscales incumple la orden dada por una autoridad superior y jerárquica y ante esa eventualidad, el conjunto de los dictámenes periciales fueron puestos a vista de la ciencia forense, vale decir, del apoyo forense con el que cuenta la investigación de parte nuestra, donde se han podido establecer elementos contradictorios y elementos altamente preocupantes que establecen que jamás ha podido encontrarse la identidad del cuerpo encontrado en los yungas y menos podía habersele bautizado con un hombre como el de Jorge Clavijo. Por favor, vamos a ir a la experta que nos cuente y nos explique qué es lo que ha sucedido, qué es lo que se ha encontrado en estos estudios que se ha hecho. Por favor, la señora Heide Arteaga, adelante, doctora. Gracias, Priscila. Lo que se ha podido evidenciar en los dictámenes periciales mediante los cuales se ha dado un nombre al cadáver encontrado en la Asunta el 5 de marzo es que tienen algunos aspectos que no concuerdan y no sustentan esta hipótesis o esta conclusión de que haya sido identificado como el teniente Clavijo cadáver. Dado que para que un dictamen tenga certeza tiene que seguir primero rigurosos procedimientos y por otro lado no puede haber diferencias entre un examen genético realizado en un laboratorio y otro realizado en otro laboratorio pero de las mismas muestras o procedentes del mismo cadáver. ¿En ese caso hay mucha diferencia? Hay bastante diferencia y eso es lo que sobre todo nos llama la atención siendo que genética forense es una de las ciencias más altamente capacitadas para poder identificar un cuerpo, ¿no es cierto? Y en la identificación humana es la más utilizada y la más fehaciente si bien tiene ciertas limitaciones también tiene aspectos u otra forma de realizar estos exámenes genéticos para poder llegar a la mayor probabilidad de identificación. Es así que nos llama mucho la atención que existen diferencias en el mismo cuerpo de los haplotipos realizados en un laboratorio con el otro, siendo ambos que han sido realizados en... Algo que saltaba a la vista, doctora, y no somos expertos forenses, no conocemos de este tipo de cosas y la propia gente sentía era el aspecto del cadáver, que parecía un cadáver que no pertenecía a una persona que se había suicidado recientemente. ¿Esto también fue analizado? Los aspectos del cadáver en sí nos quedan todavía pendientes porque nosotros necesitamos hacer otras pruebas más. Nosotros, lamentablemente, es lo que estamos exigiendo, es lo que queremos que se puedan realizar las nuevas pericias porque para determinar la data de la muerte, fehacientemente necesitamos hacer también otros estudios como la tanatoquimia en hueso, ¿no? Que nos van a poder permitir... No se realizaron. Se han realizado las autopsias. Mediante la autopsia de ley se ha podido determinar una data aproximada entre dos a tres semanas. La ciencia forense en este sentido de la identificación o la determinación del tiempo de muerte varía bastante. Es muy difícil mientras más tiempo pasa. Sobre todo cuando un cadáver está expuesto a la interperie y en un clima como este. Entonces, hay muchos factores que nos ayudan a acercarnos a la data real de la muerte, como por ejemplo a la entomología forense. No tenemos que realizar el estudio de las larvas, de los gusanitos y si están en qué ciclo evolutivo están, si existen otro tipo de insectos. Y tenemos que examinar no solamente en el cadáver, sino también en el lugar del hecho, donde se ha sido encontrado el cadáver. Entonces, en el expediente que tenemos, no vemos que se haya realizado el levantamiento del lugar del hecho con relación a lo que son la fauna, la flora, para poder determinar qué tipo de insectos, qué tipo de características tiene para poder aplicar una entomología forense real, ¿no es cierto?, fehaciente. Este tipo de estudios no se han realizado y tendríamos que realizarlos ahora. Tendríamos que ver la forma de poder realizar para poder identificar fehacientemente ese cadáver. ¿Ha pasado mucho tiempo? Sí, pero tenemos el hueso, ¿no? Tenemos muestras, tenemos todavía algunos otros aspectos. La flora y fauna en el lugar no va a cambiar. Claro que por el clima puede ser, pero no en tanta magnitud, ¿no? Doctor, ayer sorprendió mucho cuando decía que lo que se encontró no coincidía con el teniente Clavijo, sino con una persona de color. Bueno, mire, el perito en antropología forense fue el que describió y utilizó un cuadro para poder establecer justamente la forma y la raza del cuerpo encontrado en los yugas. Y hace mención él a una bibliografía. Dice Kogman Inc. 1986. Y este es el informe pericial que él presenta. Ya. Sin embargo, él obvia una de las partes en las cuales justamente se establece de que este cuerpo malguardaba o tenía rasgos relativos a un hombre moreno, a un hombre negro. Y estamos hablando del asunto, del sector de los yugas, donde hay afobolivianos. Claro. Ese es un elemento. El otro elemento por el cual nosotros concluimos que el cuerpo no es del señor Jorge Clavijo y que lo va a poder explicar mejor y brevemente la doctora, se refiere al tema de que el IDF presentó un dictamen pericial sobre ADN del cuerpo encontrado en los yugas. Entonces, el IDCUP también presenta un informe, un dictamen, que es de conocimiento público, que lo presentan las autoridades, pero que en todo caso, como esta es una suma y es aritmética, no podían tener, no podían diferir. Porque ya sea que sea el IDF o el IDCUP, los resultados tenían que ser similares. Si era otra, en otro laboratorio de Santa Cruz, Cochabamba, de China, Estados Unidos, tenían que ser igual todos los numeritos que se tienen o que los denominan los forenses halotipos. A ver, doctora, por favor, si usted nos puede explicar para que podamos entender en sencillo, por favor, para que todos en casa podamos entender. Claro que sí, Priscila. Podemos ver en la pantalla, ¿no? Enseguida lo vamos a poner. Ahí tenemos. Podemos ver dos cuadros, los cuadros que se han presentado en la conferencia. Tenemos el cuadro, este cuadro, que es proveniente del dictamen pericial emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses. Este otro cuadro, que se encuentra, el azul, que se encuentra en el dictamen pericial emitido por IDCUP, también genética forense. Ambos han sido, están insertos en el cuaderno de investigación. Si bien es azul, el siguiente, tengo que aclarar esto, ha sido presentado en la conferencia de prensa cuando se había confirmado que el cuerpo pertenecía al Teniente Clavijo. Es por eso que tiene este color, tal cual se lo ha extraído. Y lo que quiero mostrarles acá es todos los cuadritos que estamos viendo en colores coinciden con el otro cuadrito, ¿no es cierto? También con los mismos colores. Aquí tenemos los marcadores que vendrían a ser marcadores del ADN. Estos marcadores tienen aplotipos y estos son sus aplotipos. Estos, estas codificaciones, estos números, son sus aplotipos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, el lila, que viene siendo CSF1PO, 12-12, 12-12, 12-12 en el cadáver. Son muestras cadavéricas. El mismo cadáver encontrado en la junta sometido al, en el IDCUP, otra vez el marcador, ese CSF1PO, nos da 6-12, 6-12, 6-12. Nos está variando el 6 con el 12. No puede pasar esto porque son provenientes del mismo cadáver, de la misma persona, de la misma muestra. Nosotros tenemos... A ver, para que la gente entienda en casa, es como cuando a uno le sacan sangre y llevamos a diferentes... me sacan sangre a mí y llevamos a dos laboratorios distintos. Tiene que salir lo mismo. Tiene que salir lo mismo. Porque estamos sacando la muestra mía. Exacto. Y aquí hay dos cosas distintas. Así es. Y no es una en un solo marcador, eso es lo que llama la atención, ¿no? Ustedes vean cuántos marcadores varían. ¿No es cierto? Son varios marcadores que varían. Si me permiten, por favor, queremos saludar también a Santa Cruz de la Sierra, nuestra compañera Nardi Rodríguez, está con nosotros. Nardi, estamos compartiendo esta entrevista sobre el caso de Anali Huaycho con el doctor Eduardo León, abogado de la familia, y la perito en medicina forense, Heidi Arteaga. Nardi, contigo, por favor. Estuvimos escuchando muy atentos todo el informe que se estaba brindando desde la ciudad de La Paz. Tecila, muchas gracias por dejarnos compartir esta entrevista. Quiero preguntar, ¿cuánto por ciento es probable de que el cuerpo encontrado es o no del teniente Clavio? Bien, el porcentaje precisamente es algo que nosotros estamos exigiendo al Instituto de Investigaciones Forenses y al IDCUP. En los dictámenes periciales del Instituto de Investigaciones Forenses no se determina la probabilidad. Las probabilidades en genética deben darnos probabilidad de hermandad cuando se está acotejando con la muestra tomada de la hermana del señor Clavijo. Y también tendría que darnos probabilidad con el ADN mitocondrial y con el cromosoma Y. El Instituto de Investigaciones Forenses no pronuncia probabilidad en su dictamen, por lo tanto, no tenemos ese aspecto, está incompleto en ese sentido. Y el IDCUP nos determina un 99,999 por ciento de probabilidad combinada. Es decir, ha combinado los tres ADNs para llegar al 99,9 por ciento. Lo que no es lo ideal en la ciencia de genética forense porque, por ejemplo, el cromosoma Y tiene que tener un estudio poblacional para determinar el porcentaje. ¿No es cierto? Entonces, nosotros en este momento no tenemos un porcentaje. Lo que sí tenemos en este momento muy claro es que ese cuerpo aún no ha sido identificado porque no tenemos pruebas fehacientes en los dictámenes periciales. ¿En ningún momento se ha autorizado que se utilice tal vez al pequeño hijo de la pareja para hacer un estudio más completo y más correcto? Porque su hijo sí tendría una relación directa y podría ser más sencillo para la pericia forense. Sí, tendría... Hay varias formas de aplicar la genética forense para identificar un cuerpo. Se han utilizado unas buenas pero no son las mejores. Además, también esto va a variar bastante con las muestras que estamos usando para trabajar el ADN. Hemos visto un cadáver altamente en una etapa muy avanzada de descomposición. Entonces, no podemos trabajar, no consideramos que sea adecuado trabajar con piel, ¿no es cierto? O trabajar con músculo. Aún se estén extrayendo de zonas que aparentemente están sanas, aparentemente no han llegado a un alto grado de descomposición porque no van a ser fehacientes. Además, en muestras cadavéricas lo ideal es trabajar en hueso. ¿No es cierto? Y en ninguno de los laboratorios se ha trabajado en hueso. Nardi. Según afroboliviano, según el informe que tenemos nosotros en Santa Cruz de la Sierra, se trataría el cadáver encontrado en la asunta. ¿Se corrobora esta información y si es así, ¿cuál es la documentación que hace creer que la persona encontrada en este lugar no es el teniente Jorge Clavijo y si una persona de raza negra? La antropología forense nos permite identificar la raza. En la actualidad el patrón racial es variante. ¿No es cierto? Ya estamos bastante mezclados, no tenemos un patrón racial específico y único en una sola persona. Entonces, tenemos nosotros que sacar con base a los parámetros de las tablas que manejamos para poder determinar las características del sujeto e identificar el cuerpo. Sin embargo, nosotros tenemos esta es la tabla como decía el doctor que se ha utilizado para la identificación del patrón racial. ¿No es cierto? Pero la antropología, vean ustedes, esta es la tabla en la que se determina que es mongoloide y ustedes pueden ver que nos dice, por ejemplo, no tiene el parámetro de apertura orbital, ¿no? Siendo que es la misma tabla y apertura orbital tenemos acá y dependiendo la forma que en este caso nosotros consideramos que es más rectangular, consideraríamos un negroide. En otros aspectos podríamos ir determinando diferentes patrones raciales. Es decir, para llegar igual concluyentemente al tipo racial que pertenece a este cadáver encontrado en la asunta necesitamos volver a realizar la antropología forense para poder, aplicando todos los parámetros, para poder determinar su patrón racial. ¿Estamos hablando de una necropsia? Mire, ya es casi un poco complicada la necropsia. Ayer yo vi también las imágenes del fiscal que ofrecía mención a este caso y del abogado de la familia Clavijo. y el fiscal decía de que el informe del IDIF es el que vale, es el informe final. Yo públicamente lo desafío al señor fiscal y a toda la comisión de fiscales y a todo el ministerio público a que nos demuestren que con estos dos informes del IDICUP y del IDIF se puede concluir que es el señor Jorge Clavio. Si nos demuestran eso, nosotros nos guardamos calladitos y no decimos nada más. Pero mientras no lo demuestren para nosotros de acuerdo a esas tablas estamos hablando de un Frankenstein Clavijo que una parte había sido una cosa de otra parte de otra cosa siendo del mismo cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ha sucedido. Un armado, un forzado en este caso que ha dado lugar a que tengamos nosotros que dudar y decir que mientras no nos muestren lo contrario el señor Jorge Clavijo o Bando está vivo y porque no existe ninguna validez en los informes. Complementando ello, mire que todo el cuaderno de investigaciones que ha sido puesto a nuestra vista es nulo absolutamente, no tiene ningún tipo de validez. Cuando se hicieron la colección de evidencias y usted puede advertir acá, existe una codificación y esa codificación va y se guarda bajo cadena de custodia para que no sean contaminadas. Aquí ve usted el E8 dice un hisopo y el E9 un cuchillo. Cuando hace el informe el Instituto de Investigaciones Fórense nos pone que la muestra y les estoy mostrando solamente dos ejemplos que la muestra E8 ya no es un hisopo sino es un cuchillo de mesa y el E9 llega a ser ya no es un cuchillo sino es un pedazo de tela y esto acontece y todavía aún más cuando se va a la a la colección de las evidencias en el cuerpo de Anari Huaycho cuando se dice M3 un tubo de ensayo con una muestra de la región vaginal M4 también un sobre con un hisopado de la región vaginal M3 M4 en este caso aparecen o creemos que es lo mismo porque ya aquí nos dicen un hisopado M29 un frotis extraído del hisopo vaginal M30 un frotis extraído del hisopo vaginal se señala se descodifica cuando lo que se hace es en el momento de la escena en el lugar del hecho se colectan las evidencias y se codifica y se las guarda hasta el final y para que la fiscalía o que alguien diga que nosotros no estamos actuando de mala forma quiero mostrarle que este es el acta de autopsia de la señora Annali Huaycho ¿no es cierto? en esta autopsia solamente participan según este informe el tío de la señora Annali Huaycho y un oficial de policía Jorge Nina pero ¿dónde está la firma del médico forense? no tiene la firma de ningún médico no tiene la firma de ningún médico forense y eso lo que nosotros señalamos cometer este tipo de errores tan tan pero diríamos tan ordinarios si vale el término tan sencillos y decir es que estamos en Bolivia acostumbrados a decir no meterle no más parece que fue el tío y el policía los que hicieron la autopsia porque no tiene la firma del médico no sabemos quién la hizo no tiene a esto se suma se rompe la cadena de custodia y se contaminan todas las pruebas sobre qué vamos a volver a hacer las pericias si han sido contaminadas utilizadas y utilizadas y se ha descodificado se ha desordenado Enardi ¿tienes alguna otra consulta por favor? Priscila desde Santa Cruz nosotros nos quedamos al pendiente de lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante con este proceso el hecho ocurrió en febrero y estamos ya en agosto y seguimos a la espera de que finalmente se diga qué pasó con Clavis fue realmente el cadáver o está vivo y de ser así quiénes serán procesados aquellos fiscales de repente que dieron una información errónea a la población Priscila muchas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotros y un saludo cordial a sus invitados también Gracias Nardi Doctor ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué vamos a hacer ahora? Yo recuerdo bien cuando sucedió todo esto la Presidenta de la Cámara de Diputados decía bueno que hagan la pericia oficial que hagan ellos su propia pericia y si es necesario nosotros vamos a contratar un tercero cuando había un poco de desconocimiento de cómo se realizaba el procedimiento tendría que haber un tercero para que un tercer estudio para que se pueda no sé si el término es dirimir no sé si es correcto pero si hay dudas entre dos estudios algo tenemos que hacer y además los dos estudios son del Estado es lo peor el Estado nos ha presentado un informe nos ha dicho este es el señor Jorge Clavijo el monstruito que se han traído pero aparece en esos en esos informes son contradictorios sobre lo que ellos se han basado entonces ¿qué nos han mostrado? ¿bajo qué nos han asegurado? nuevamente les digo si el fiscal le quiere dar validez a cualquiera de estos dos informes nosotros lo desafiamos a que nos demuestre que con estos dos informes se puede señalar que es el señor Jorge Clavijo por un lado por otro lado he escuchado ahí inclusive a un representante de la patria a un señor diputado del gobierno decir nosotros hemos mandado a hacer la muestra ¿quién son ellos? ellos son políticos y que se ocupen de lo político nosotros queremos que esto vuelva a lo jurídico y que nos den respuestas exclusivamente científicas técnicas y jurídicas no respuestas políticas porque esto no es marxismo esto no es leninismo esto se trata de un hecho concreto una investigación que amerita respuestas dentro de lo que nosotros estamos estableciendo doctora para terminar según su experiencia según los estudios que ha hecho toda la documentación que tiene el cuerpo encontrado en la asunta es de Jorge Clavijo el cuerpo que ha encontrado en la asunta bajo los dictámenes periciales realizados en él no sustentan estos la identificación del cuerpo que se ha mencionado por lo tanto ese cuerpo para nosotros en la ciencia forense sigue siendo un NM muchísimas gracias doctora doctor León vamos a estar pendientes y hacemos la invitación pública para que el fiscal pueda estar con nosotros queremos saber cuál es el procedimiento qué sucede en caso de que hay dos estudios con cosas que tienen contradicciones que no aclaran este caso que está pidiendo la población no solo la familia de Analy Huacho la gente quiere tener la seguridad de lo que está pasando con este caso si está vivo o si realmente está muerto y ya está enterrado muchísimas gracias ha sido un placer gracias amigos rápidamente una pausa ya volvemos con más en Levanta a Bolivia 7 de la mañana con 16 minutos que dice con nosotros retornamos en breve con Levanta a Bolivia